Soy Ani Barrios y hoy les traigo unos tips para ponernos de buenas. Nadie puede estar del mejor humor todo el día y hay esos momentos en que de repente frenas y dices espérame, estoy del peor humor. Lo primero que tenemos que hacer es tomar agua. Ya sé, lo escuchamos por todos lados y todos lo ignoramos. Pero ¿sabían que a veces confundimos hambre, sed o nos da mal humor por la deshidratación? El agua es un excelente factor para ayudarnos a mejorar el estado de ánimo. Otra cosa que nos va a ayudar muchísimo es movernos, vamos a sudar el mal humor. Y claro, yo sé, cuando estás de malas es lo último que quieres hacer. Y si es que logras hacer ejercicio cuando empiezas, sientes que odias al mundo y que te obligaron a hacerlo. Pero se han dado cuenta que cuando pasan 15 minutitos, la cosa empieza a cambiar, se ve todo con diferente color y ya te sientes mucho mejor. Así que hay que intentar obligarnos. Es por nuestro propio bien y por el de nuestro alrededor. Claro que a veces no se puede hacer ejercicio, pero entonces ¿qué tal subir y bajar las escaleras? Movernos un poquito por la oficina o hacer algo para sudar ese genio. ¿Cómo nos podemos ayudar a mejorar el estado de ánimo? Con la música. ¡Uf! El poder que tiene. Te transporta momentos que te gustaban, te recuerda cosas bonitas, te llena de sentimientos y emociones. Así que la vamos a usar a nuestro favor. Si estamos de malas, hay que oír la música que más nos alegre. Y si eso no nos logra levantar un poco, no sé qué lo va a hacer. Otra sugerencia, el contacto físico. Oye, ¿se vale pedir un abrazo? Los abrazos reducen el estrés, la ansiedad y bajan el nivel del cortisol, que es la hormona del estrés. Así que, abrazarnos. Y por último, respirar y darnos chance. Se vale estar de malas de vez en cuando, es lo más humano que hay, pero lo mejor que podemos hacer es darnos cuenta y hacer algo al respecto. Darnos un momentito para sentir ese mal humor sirve, porque vamos a inhalar, exhalar y tomar ese momento para tener perspectiva. ¿Por qué estoy de este genio? ¿Puedo hacer algo al respecto? ¿Sirve estar así? Porque probablemente no. Así que, ánimo, hay muchas razones para sonreír. Pónganse de buenas y sigan disfrutando su día. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.